Salud perfecta Así que comenzando el día de hoy, en la primera semana, nos prepararemos para la salud perfecta y para obtener una mayor comprensión acerca de lo que son capaces nuestros cuerpos y mentes. Durante nuestra segunda semana, aprenderemos técnicas que nos invitarán a lograr y cultivar el equilibrio en nuestras vidas. Y en la tercera semana, integraremos todas estas técnicas para que realmente podamos comenzar a vivir la salud perfecta. Yo lo estaré haciendo junto a ti. Así que ponte cómoda, cómodo, mientras Deepak comienza a compartir con nosotros sus muchos años de experiencia y sabiduría dentro de este emocionante campo de la medicina de cuerpo y mente. Y luego, disfrutaremos de nuestra primera meditación juntos. There exists in every person a place that is free from disease, that never feels pain, that is ageless and never dies. Dentro de cada persona existe un lugar libre de enfermedad, que nunca siente dolor, que no tiene edad y que nunca muere. Cuando viajamos a este lugar, las limitaciones que comúnmente aceptamos simplemente dejan de existir. No son incluso posibilidades. Este es el lugar que se llama salud perfecta. Dar un paso dentro de este reino, sin importar cuál es el lugar libre de este reino. Cuán breves sean estas visitas, puede traer una profunda transformación y sanación. En este estado de verdadera conexión entre mente, cuerpo y espíritu, todas las suposiciones previas sobre la existencia común y corriente desaparecen, y experimentamos una realidad más elevada y genuinamente ideal. A veces nuestra salud está lejos de ser perfecta, pero debemos comprender que ese no es nuestro estado permanente. Es solo una toma instantánea. Es solo una toma instantánea. En la foto, hay elementos particulares, dispuestos en una forma particular. Las olas rompiendo durante la marea alta, los pájaros deslizándose por el aire, una pareja caminando junto a la orilla del mar. Si regresaras al día siguiente o incluso en la siguiente hora, la escena sería totalmente diferente. Lo mismo ocurre con nuestros cuerpos. Cada momento es diferente al anterior. Por lo tanto, aunque podamos creer el diagnóstico, no necesitamos creer el pronóstico. Nosotros somos los que controlamos nuestra propia fisiología. Y podemos tomar medidas para recuperar nuestra salud y vitalidad. Podemos entrenar al cerebro para pensar de nuevas formas y eligiendo hábitos saludables, nos ayudará a conectar con mayor frecuencia con la salud perfecta en nuestras vidas. El cerebro guarda nuestras creencias y las recupera como pensamientos, y esto puede provocar que experimentemos emociones negativas. Para cambiar esta perspectiva, debemos invitar a nuestras mentes para que se conviertan en nuestras aliadas. Al hacer esto, nos abriremos aún más al pensamiento innovador, subiendo nuestras expectativas a niveles más altos de lo que alguna vez pensamos posible, y encontrando soluciones creativas para hacer de lo que visualizamos una realidad. Embarking on our journey to perfect health, we begin by forming new pathways in the brain to move us from the level of the problem to that of the solution. And by examining our current beliefs and creating fresh perceptions, we can live more vibrant and rewarding lives. Al embarcarnos en nuestro viaje hacia la salud perfecta, comenzamos formando nuevas vías cerebrales que nos transportan del nivel del problema al de la solución. Y al examinar nuestras creencias actuales y crear nuevas percepciones, podemos vivir vidas más vibrantes y gratificantes. Mientras nos preparamos para la meditación, consideremos nuestro pensamiento central. Me comprometo a vivir la salud perfecta. Me comprometo a vivir la salud perfecta. Comencemos. Por favor, encuentra una posición cómoda, colocando tus manos ligeramente sobre tu regazo y cerrando tus ojos. Begin to observe the inflow and outflow of your breath. With each inhalation and exhalation, allow yourself to become more relaxed, more comfortable, more at ease. Comencemos. Comience a observar la entrada y salida de tu respiración. Con cada inhalación y exhalación, permítete estar cada vez más relajada, relajado, cómoda, cómodo y con total tranquilidad. Now, gently introduce the mantra that allows you to connect to this memory of wholeness, repeating it mentally, and allowing it to flow with effortless ease. Om Bhavam Namah Ahora, poco a poco introduce el mantra que te permitirá conectar con esta memoria de unidad, repitiéndolo mentalmente y dejando que fluya sin ningún esfuerzo. Om Bhavam Namah Which means, I am absolute existence. I am a field of all possibilities. Quiere decir, soy existencia absoluta. Soy el campo de todas las posibilidades. Om Bhavam Namah Whenever you find yourself distracted by thoughts, or sensations in your body, or noises in the environment, simply return your attention, you're mentally repeating the mantra. Om Bhavam Namah Cada vez que te sientas distraída, distraído por tus pensamientos o sensaciones en tu cuerpo, o por los ruidos del medio ambiente, simplemente regresa tu atención y empieza a repetir mentalmente el mantra. Om Bhavam Namah Continúa con tu meditación. I'll mind the time, and at the end, you'll hear me ring a soft bell. Continúa con tu meditación. Yo cuidaré el tiempo, y al final, me escucharás sonar una suave campana. Om Bhavam Namah 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 Gracias por ver el video 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 Es hora de liberar el mantra Please bring your awareness back into your body Es hora de liberar el mantra Por favor lleva nuevamente tu conciencia a tu cuerpo As you continue with your day Carry with you the knowledge That simply with your life You can change your mind To living perfect Contempla the perfect health Contempla el pensamiento central Me comprometo a living Namaste Bienvenido Bienvenido, bienvenido La naturaleza de la naturaleza